Cuando mi padre me salvó la vida Me dijo que nunca olvidara quién soy Y de dónde vengo Pero en este lugar A nadie le importa mi nombre A pegarse es... Mortal Porque cuando la oscuridad llegue Puede que yo no esté El virus destruyó la sociedad Pero yo no dejaré que me convierta en un animal Mantenerse vivo es la esencia de nuestra existencia Pero la vida debe ser más que solo sobrevivir Cada día la enfermedad intenta destruirnos Y hacernos olvidar quién somos Pero yo sigo luchando Mi nombre es Aiden Y estoy infectado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!